Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO, dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. 43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible, que se suman a las 50.000 procedentes de la Sareb. En total, 93.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.